Oración a Changó. Las oraciones ofrecidas a Changó, el aguerrido rey del imperio de Oyo, dios del fuego, del rayo de los truenos, son de gran relevancia en la práctica de la santería o regla de hocha e ifa. Debido a la considerable relevancia de esta deidad, su bendición usualmente es solicitada por muchos de sus seguidores, quienes tienen fe absoluta en que sus plegarias serán respondidas de forma positiva, ya que Changó es un oricha que sale victorioso en todo lo que se le propone. Por lo tanto, al momento de ayudar a quien lo invoca, el éxito goza de grandes probabilidades. Con la bendición de Olofin, Olorum y Oloctumare, solicito la bendición de mi padre Changó, rey que jamás conoció la derrota. Tú que vences a tus enemigos echando fuego por la boca. Hoy te pido que conquistes la victoria para mí. Que en mi vida reine tu energía, alejando cualquier osobo y que para mayor gloria suya pueda convertirme en un digno representante suyo en la tierra, lleno de vida, salud y prosperidad. Alabo a Obakoso, espíritu del trueno y el relámpago. Espero que mi respeto sean de su agrado, principal bienhechor en el cielo. Te suplico, padre mío, defiéndeme, no me abandones. Padre que permanece en el tiempo. Tú que en los momentos difíciles sostienes el árbol de la palma para que no caiga. De esa misma forma, no me deje usted caer nunca. No importa qué tan fuerte sopre el viento de las vicisitudes, manténgame firme en esta tierra. Es usted quien envía a sus guerreros para que peleen por sus hijos. Usted siempre va al frente junto a nosotros y vences en todas las batallas. Changó, el oricha que tiene la potestad para convertir todo en maravilloso a través de sus encantos. Rey del conocimiento y la gallardía, eres tu el ojo inteligente, el guerrero impetuoso e implacable. Sólo usted es capaz de cruzar los cielos combatiendo el mal, mientras es observado de cerca por Olorum. Que asimismo combatas tú mis penas. En este momento se le hace petición a esta gran deidad. Te alabo hoy, siempre padre de los sonidos musicales. Eres el más hermoso oricha de la danza y las celebraciones. El fuego que quema y salva, el que riega su fuego por todo el cielo. El espíritu que destruye a los malos con el fuego, la piedra y el trueno. Dueño del trono del pilón y el mortero. Asísteme, acompáñame, bendíceme y guárdame. H. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dejarnos tu like del H. Así podrás apoyar y seguir disfrutando de nuestro contenido. Oración a Changó para la prosperidad y el dinero Changó es un oricha que en su paso por la tierra llegó a ser muy acaudalado, debido a sus múltiples victorias e incontables guerras que participó. Logró acumular muchos títulos y riqueza. Es por esta razón que es una deidad muy apropiada para solicitar su intervención en temas relacionados con el dinero, como lo hacemos en la siguiente oración. Invoco al gran rey de Leopardo, padre Changó, tú que fuiste jefe de D y lideraste bajo un cielo blanco y púrpura, señal de riqueza espiritual y de fortuna terrenal. No permitas que el trueno y el relámpago de tu ira me toquen. Por el contrario, usted afamado dueño del poder, guerrero incansable, implacable e indestructible. Bendígame con desenvolvimiento y prosperidad. Así como conquistaste la tierra de Arará para Azojuano, asimismo conquista la suerte económica y un imperio para mí. Que no haya negociación que realice que concluya en pérdida, ni comercio que no me deje ganancia, y que corre por mi casa el oro, el cobre y la plata. Ruego que tu voluntad sea la de acudir en mi ayuda, porque confiado estoy que eres tú mi gran fortuna. Que mis plegarias suenen en la tierra y retumen en el cielo, alabadas por tu palabra sagrada, el trueno. H. Oración a Changó para el amor. Changó es una deidad que, según cuentan sus avatares en la tierra, fue muy afortunado en el amor. Su carisma y su encanto fue capaz de conquistar cualquier mujer u oricha, ya que sus virtudes de seductor se hicieron presente tanto en la tierra como en el cielo. Tal es el caso de la deidad Yehua, que a pesar de ser virginal e inmaculada, no pudo evitar sentir atracción hacia Changó, aunque eso le causara pesar por el resto de su existencia. La siguiente oración nos ayuda a solicitar la intervención de la oricha en temas amorosos, haciendo gala de sus virtudes. Alabo al rey de los ojos del fuego, el dueño de la llamarada de los ojos de alopardo, el jefe del fuego del cielo que devora todo lo malo. Tu encanto no tiene igual, tu belleza y virilidad es irresistible. De esa forma te pido, Padre bendito, que irradies tu brillo de luz roja y blanca sobre mí, que mis ojos tramitan el fuego de la seducción, que mi mirada sea un gran encanto, que la persona que deseo caiga rendida a mis pies, de la misma forma que lo hacían todas las mujeres al verte. No hubo ninguna que pudiera resistirse a tus encantos. Se repite el nombre de la persona que se quiere enamorar. No podrá resistirse ante mí. Eres tú quien me guía, quien me alumbra y que me llena de vida. Soy reflejo de tu energía y de tu devoción. H Oriki Achango Trece veces le saludo jefe de Oyo. Trece veces yo lo saludo Bacozo. Es el oricha jefe que no ha muerto. Por ello trece veces le saludan tus hijos y seguidores, recordándolo en su día. Mayor de Olueko le alabamos. Usted nos da la autoridad para hacer el bien. Fue el niño rey amado por multitudes gracias a su grandeza para hacer el bien. Trece veces yo lo saludo y abiertamente le damos las gracias. Permítanos a todos resguardarnos de su ira, así como también a nuestros hijos, padres y hermanos. Sabemos que cuando se enfurece, es capaz de convertir un árbol en un hombre y a este en un animal. Por eso le pedimos bendiciones y benevolencia. Usted es el defensor de los débiles. El magnánimo, el todopoderoso oricha, dueño del fuego y la guerra. Usted, el que es tan rápido como un pájaro volador en la mañana. A usted Changó, dueño del relámpago y el trueno. Rezo a Changó para vencer la guerra y a los enemigos. Si tenemos conflictos y guerras con otras personas, esta oración será de mucha ayuda. Le pedimos a Changó que sea el quien nos dé la bendición para ganar cualquier pleito. Padre mío, ante tu majestuosidad yo me inclino. Yo rindo moforibale ante tu gran poder. Gran oricha Changó, así como venciste a mil enemigos, como ganaste mil batallas, como siempre saliste victorioso. Te pido que me des de tu fortaleza y te ruego me ayudes a ganar esta guerra que tengo. Quítame de encima a todo aquel que quiera hacerme daño y mantén alejado de mí a cualquiera que se me acerque con malas intenciones. Te lo imploro, gran rey del trueno. H. Gracias. 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 Gracias.